Una joven ha llegado a iluminarme la vida De ella estoy enamorado, aunque su nombre no diga Debemos tener cuidado, ella está comprometida Debo guardar en secreto nuestra relación de amor Tengo que ser muy discreto para no sentir dolor En vernos en un aprieto y viviendo con temor Que no me puede dejar, ella me lo ha confesado Si la quieren separar y alejarla de mi lado Que se prefiere matar, llorándome lo ha jurado Temor de que todo acabe, así como ha comenzado Pues si lo nuestro se sabe, me dejará abandonado Esa sí será la clave, para que siga a mi lado Conmigo se va a quedar, para que sea su marido Y poder recuperar, el tiempo que hemos perdido Junto vamos a gozar, hasta perder los sentidos Que no me puede dejar, ella me lo ha confesado Si la quieren separar y alejarla de mi lado Que se prefiere matar, llorándome lo ha jurado Que se prefiere matar, llorándome lo ha jurado Gracias por ver el video